Normalmente este juego, los jóvenes lo hacen bien, los veteranos se entran un poco, ¿no? Pero vamos a tratar de primero, a ver cómo está, ¿qué es el primero? Y ella, ¿no? Sí, tú, vale, ya, entonces, ponme la cuestión, a ver, ya, arrancamos, ya, listo, vamos, vamos, ok, arranca tú, hey, oye, pero hay que venir atrás, pues, ya, ya, no vives atrás, vale, vamos, 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 ¿qué pasa? Ya, hold it, hey, 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 ¡Vamos! ¡Qué punto! ¡Vamos ahí! ¡Aquí va la chica ahora! ¡Vamos a ver el día! ¡Oye! ¡Tú! ¡1, 2! ¡1, 2, 3, 4! ¡Gracias! W3 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 w4 w3 w4 w8 w3 w3 5 w3 No, 206 O2 Llega O2 Porque todos los ceroos ahí. Aquí es para reírsel, ya eso es para reírsel. ¡Vamos! 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 A TURU 1, 2, 3, GO! 3, 3, 3, 2, 3, GO! 3, 3, 3, 3, GO! Napa Gobi, napa Gobi! Napa Gobi! Napa Gobi! Napa Gobi! Napa Trapas Gobi! ¡Viva! ¡Yay! ¡Yay! ¡Rolli,olli,olli,olli,olli,olli,olli! ¡Atención, salen! ¡Vamos a ver! ¡Ey! 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 ¡One, dos! ¡One, dos, tres! ¡Gracias por aquí! ¡Paco Bellama! ¡Paco Bellama! ¡Pues lo pasamos! ¡Vamos Paco! ¡No falle! ¡No falle Paco! ¡Eres 15, tíger! ¡Toma intriga! ¡Vamos! ¡No fallece! ¡No fallece! ¡No fallece! ¡Eres 15, tíger! ¡No fallece! ¡No fallece! ¡No fallece! ¡No fallece! ¡No fallece! ¡No fallece! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que suspinar la pata de los brazos! ¡Acá vamos a ver la profesora! Vamos a ver, vamos a ver la profesora de baile, 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 baile. Uno, dos, tres. Cuatro, tres. Uno, dos, tres. Se sigue, 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 sigue. Y ya estamos mirando, estamos mirando, estamos mirando, estamos mirando. Muy bien. Muchas gracias. Luzzi Nandini. ¡No, Luzzi! Tan bonito que cantó Luzzi. ¡Ah, ah, ah! Si no se cante, cante otra canción. A one, a two, a one, two, three, hey! ¡One, two, three! ¡One, two, three! ¡One, two, three! ¡Nomón, trigo! ¡Muy bien! ¡Dá, dése, dédame! ¡A, ah! ¡Dá! ¡Dá, déjame! ¡Dá, déjame, déjame, déjame! ¡Dá! ¡Dá, dá, déjame! ¡Dá, déjame! ¡Dá, déjame, déjame! ¿Usted qué dice? Ganaron las rojas, ganaron los blancos, ganaron los brazos, no hay nada que hacer. Yo soy imparcial, la roja y lo hubo, ganaron las rojas. Muy bien, gracias, gracias, seguimos.